Muchas mujeres estarían de acuerdo. Un buen sostén puede ser muy difícil de encontrar. Después de todo, no hay dos sostenes iguales. La empresa de ropa interior de lujo Rigby y Tiller utiliza un espejo 3D que puede escanear el cuerpo de una mujer para calcular el tamaño perfecto y estilo del sostén. El espejo ya se está utilizando en las tiendas principales de Hong Kong y su gerente, Liu Thun, dice que la tecnología cambia como la mujer hace compras. Si nos basamos en las investigaciones, tenemos a más del 70% de las mujeres utilizando el tamaño incorrecto de sostén. Pero, ¿qué lo hace incorrecto o correcto? Lo más importante es tomar medidas objetivas y precisas. Desarrollaremos esta tecnología para que sea accesible para todas. Funciona de esta manera. Un estilista toma medidas tradicionales de acuerdo a la forma de la mujer. El espejo toma 140 medidas que son fotografiadas y reflejadas en el espejo mientras la cliente gira 360 grados. El proceso toma solo un minuto y basado en los resultados, el estilista sugiere una variedad de sostenes para que la cliente los compare. Esto hace el ir de compras una experiencia fantástica. Contrario a como era antes, aquí las medidas son precisas. Los sostenes me quedan perfectos y a la par con mi cuerpo. Para su seguridad, sus medidas se borran inmediatamente. Esta tecnología ofrece una experiencia única y confortable. Mercedes Antezana, Voz de América.